Voy a retomar el tema municipal en torno a lo que es el desorden del tránsito en San Francisco de Macorís. Sin advertirlo, llegamos al punto en que nos damos cuenta que tenemos más vehículos transitando diariamente en todo el litoral del territorio de San Francisco de Macorís. Con ellos, conducido por individuos que no comprenden la cortesía, la conducción responsable y sobre todo la conducción procurando ser parte de la solución. Sigo viendo conductores pretendiendo estar adelante, no permitiendo dar paso a quienes van a entrar a la intersección. Me pregunto qué tan rápido o qué tan ocupado o qué tan apresurado están, que no pueden detenerse un momentito para dar paso en aquellos lugares en los que no se tiene semáforo, que sería lo correcto. Una alternativa parece ser en algunos puntos es crear espacio para semáforos nuevos y así controlar el paso para todos. Pero, insisto, San Francisco de Macorís, en la infraestructura vial, pareciera que su carga no admite salidas. Pero le puedo decir que he estado haciendo un recorrido de mi propio interés desde aquel día que hice el comentario. Y quiero llevar a la población, a mis televidentes, a que pongamos un granito de arena en la solución. Hasta tanto, la autoridad, en este caso ayuntamiento, a través del Departamento de Tránsito, el Intran, que es una unidad gubernamental del Tránsito Nacional, Díjese, y las universidades. Obviamente, esta es una convocatoria que debe hacerla la Alcaldía, que es el responsable de la administración. Y esta es una propuesta que he dejado abierta para buscarle una solución. Pero a los grandes males hay que identificarlo para buscarle soluciones. Y está no solamente el uso de más vehículos, sino el uso de forma desproporcional por parte de muchos conductores que, como dije antes, no advierten tener cortesía, no ceden el paso. Y cuando se está en una fila, en un trayecto hacia la salida a Santo Domingo, procuran salirse y abordar allá adelante para cruzar a todo el que está respetuosamente detrás del otro. Eso crea otro tapón porque se encuentra con el que viene de frente. Y algo que nosotros tenemos que propiciar en San Francisco de Macorís. Como unidad administrativa, el ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible para darle facilidades en el tránsito a los nuevos negocios que hay aquí en San Francisco. Y es el caso que se ha logrado y es una iniciativa de la Alcaldía de San Francisco de Macorís con la Alcaldía, con el Distrito Municipal de Aguayo. Ya que el proyecto Primum Residen y Gales del ingeniero Ivano Collado y el senador en este caso me voy a referir al empresario Franklin Romero que ha visto viable una inversión de tal magnitud donde habrá un hotel centro cultural hospital o clínica más el proyecto urbanístico. Eso va a generar una afluencia de vehículos entrada y salida en la entrada a San Francisco de Macorís que la viabilización de ese trayecto está contenida en la ampliación y embellecimiento de la entrada de San Francisco de Macorís cosa que tanto el Distrito Municipal como el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís siendo iniciativa del gobierno municipal deben darle toda la facilidad para que haya la ampliación a cuatro niveles a cuatro carriles dos que se integran dentro de las tierras del proyecto Premium Residen conjuntamente con Gales y tengo entendido que llegará hasta la circunvalación nada más extraordinario encontrar que de la inversión privada se pueda producir lo que ha debido de darle el municipio para poder tener un proyecto de esta naturaleza ya tenemos aquí en donde está el supermercado Bravo que la urbanización Terranova State tiene las características de integración para una vía de acceso a la ciudad de entrada y salida porque ellos tienen marginales y han adaptado ese territorio y donde no se ve o no existe mayores inconvenientes es lo que debe suceder todo ese trayecto hasta San Francisco de Macorís producto del incremento del uso de vehículos y esperamos que el distrito municipal de Aguayo su consejo de vocales cumpla con darle las facilidades de permisología que tiene el proyecto para una inversión de casi 30 millones de pesos que eso es un legado que dejará Siquio ONG de la Rosa sin mayores costos más que los que las exenciones de tasas municipales como como una especie de compensación al propio proyecto que debió hacerlo el municipio la ampliación de entrada y embellecimiento de San Francisco de Macorís incluido el buleval que debe de llevar en favor de la comunidad de Aguayo en lo que llamamos la guama eso tenemos que apoyarlo como solución vial en principio porque lo correcto es que desde control aquí hayan cuatro niveles o cuatro carriles muchas gracias gracias Francis por su comentario del día de hoy